Y ahora, un avance noticioso de los acontecimientos más importantes, registrados en el plano local, regional, provincial y nacional, a través del Canal 8, Inver TV, informativo y familiar. Nos encontramos aquí en la comunidad de la Colorado, donde se están construyendo dos autas para los niños de esta comunidad, a los cuales se les daba clase en todos los buses. De Canadá, Judy Warrington. ¿Y usted representa a qué fundación? Es no actualmente una fundación, pero estoy trabajando con jóvenes de escuelas en todos los parques de Canadá, y el club Rotario de mi comunidad en Canadá, y los clubes Rotarios en la República Dominicana también. Y entonces, comunidades aquí y allá, donde hay una escuela con necesidades. Ok. ¿Y qué los motivó usted a venir acá, a esta comunidad en específico? Oh. Hace muchos años que yo vi a los dos guaguas verdes con aulas, y este pequeño edificio, en la comunidad construye. Y yo pasé más de 40 años como profesora, y yo dije, ay, 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 es no aceptado. Dos guaguas con aulas y muchos niños en este pequeño espacio. Entonces, yo hablé con amigos de Rotario en Puerto Plata y yo visité aquí para hablar con la directora y los propios. Y, eventualmente, en julio, el grupo viene del este de Canadá, para comenzar este proyecto, para construir dos aulas. Ok. Y, esta vez, yo hablé con la directora de la región y el gobernamiento en el sábado domingo para confirmar que no hay problema. Tenemos permiso para continuar y terminar este proyecto. Ok. Y este grupo, así al igual que como el arquitecto Bolívar Vera, que ha estado día tras día con nosotros aquí, quien es un colaborador también de Judy y de nuestra comunidad, merecen que la República Dominicana le dé un apoyo, sea solidario con ellos, y que Dios permita que ellos sigan trabajando en nuestro país en beneficio de nuestros niños. ¿Y qué te motivó a ti, Elizabeth, a venir aquí como voluntaria, a trabajar con este hermoso proyecto? Para mí, la educación es una cosa muy importante y solamente para ayudar a las comunidades que no tienen escuela y para los niños, porque la educación es más importante para toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Invertv, Canal 8, reporto Carlos Botta Rosario. Este ha sido un avance informativo. Mantenga la sintonía con nuestra programación y espere nuestro boletín de noticias. ¡Gracias!